¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Minute con la inestimable compañía de Laurel ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal Y estamos jugando con un blob con morritos que muere cada minuto porque está maldito ¿Un qué con morritos? Blob Ah, un blob, tiene sentido Vamos a intentar, sí Bueno, me he muerto Vamos a seguir intentando explorar Bueno, tenemos que llegar primero Podríamos haber empezado la partida ahí Pero se me ha olvidado ¿Dónde hay que llegar? A la fábrica Que podríamos haber ido hasta el hotel y empezar la partida ahí para saltarnos esta parte Ah, entiendo, pero así aprovechamos y hacemos el resumen Ah, pues venga El pequeño Minit, es decir, el blob con morritos también conocido como morritos McMorretson básicamente cogió una espada de la playa y resultó que esa espada estaba maldita maldita para siempre, maldita forever y entonces ahora el pobre Minit muere cada minuto ¿Cómo se llega al hotel? No se llega El hotel es un constructo espacetemporal Me acuerdo cómo se llega Cuando veas la señal da a la oscuridad su oportunidad ¿Qué señal? Pues no sé, pero supongo que se refiere a que igual está bien romper Que no te están diciendo cosas que sean relevantes aquí Te están diciendo cosas que sean relevantes en general en sitio No sé yo si te va a dar de llegar al hotel Encima estoy bien Yo iría a la casa Y desde la casa al hotel Bueno, pues sí Este juego es así, ¿eh? Como así es el fútbol 11 contra 11 Pues así es el Minit Ven a verme a ver que acercas el faro ¡Que eso ya lo he hecho! Cambia la nota que has dejado en el pasado Voy a tirar esto y hacerle un poquito Era una idea Estas son más muertes, pero bueno Como dato, elf puede morirse a voluntad Y Minit también O sea, es decir En caso de necesitar espicharla Puede hacer la voluntad Por eso a veces veis que el marcador Si le falta como medio minuto yo me muero igual Era por aquí No Ah, la cámara Bueno No hemos llegado a ir por aquí, ¿no? No Perfecto ¡Amigo! ¿Crees que...? No llevo Uy, igual Tirando la espada Pues igual Pero va a ver ¡Ja, ja! ¡Tres tentáculos! ¡Tres tentáculos! ¡Muy bien! Bueno, pues tiramos aquí A ver, vamos a la izquierda en vez de para arriba ¡Corre, Minit! ¿Venga, salga de mi casa? Uh, 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 uh ¿Dónde es esto? Ah, te... ¡Oh! Hotel Hotel Casa Y... ¿Caimán? ¿Foto de perrito? No, la foto de perrito es mi casa La H es el hotel Y esto parece que es otra casa Pero que no tengo... Ah, mira, abajo Abajo es una foto de una isla, quizá? Entiendo Y esto es una que todavía hemos desbloqueado Entiendo Podríamos haber venido al hotel muy rápido Pero había que desbloquearlo Ah, igual ya ha estado desbloqueado No, solo había una activa Pues sí No tenemos ninguna otra Tenemos la caravana Pero en la caravana no había... No había... No O sea, supongo que existirán otras casas Que no tienen teletransportador Pero aquí te han puesto los importantes Digamos El centáculo estaba en la máquina del agua No había caído Que era lo del agua Yo tampoco ¿Qué había aquí? Hacia la derecha ¿Vamos a hacer algo? Hacia la derecha está... Había una salida con cosas de estas Que no me dejan salir Vale Al desierto Aquí está esto que no podemos... Esto hasta que no nademos Yo creo que no vamos a poder hacer nada Ah Mata la... La entera Yo creo que la siguiente opción es ¿Para quién mata la linterna? Pero no la serpiente Porque dijo el fantasma no sé qué De dar la oportunidad a los curiosos Eso es una persona Lucha contra el sistema No contra mí Mira, qué pasa Este le tienes que... Tienes que conseguir de alguna manera Sacarlo de ahí Para que el... Para que vuelva al hotel Y el cerdito no... ¿Tiene algo a ver con el cerdito este? ¿O no? ¿Con el cerdito? No creo Está en la máquina de... Creo que tienes que ponerte en medio En plan, creo que es una especie de puzzle Probemos de nuevo Ha dicho algo y le he pegado con la espalda Lucha contra si este humano contra mí Pega a la... Ahí No, a ese día Vale, Chachi, ahora con él Gracias Pues ya hemos liberado al guest que faltaba Hemos paralizado una de las cosas Mi plan está funcionando Nada puede determe ahora Bueno, pues ahora están saliendo las espadas sin... Sí, sin mango que ya salga Vale No, no era un huésped Creo que ese era simplemente una pista de detener Igual te dice pulsa los botones para detener esto Como no he vuelto a hablar con él Sois muy pesados Ya, es lo malo de que te hablen nada más acercarte Por suerte no te dicen la frase entera Solo te dicen blop blop Que es como mucho más llevadero Y no te paran Parece que tengo que detener los dos lados Supongo que al otro lado se llega a... Por otra parte Ah, pues bueno No, no puedo avanzar Ah, veo Se parece que se llega desde abajo, ¿no? Sí, desde la mina Agua No, pero desde la mina La mina tiene... Ya, pero... Tenías bombas Podrías romper paredes Pero la... Las bombas son de ese sitio que me sirven para salir de... Sí, pero igual las puedes empujar con la espada Y luego reventarlas Explotan cuando les pego No lo sé Lo que sé es que la... Sí, pero que igual hasta quema de nada Claro Están las escaleras y está lo de abajo Lo de abajo no os he ido Uh, ¿qué es esto? Lulú, sí Una excavadora Ah, esto lo está deteniendo Uh, hasta luego Mira una moneda ¡Ah, el tesoro! ¡Wiii! Cuatro, cinco Cinco Dos más Dos más y podré correr ¿Qué es esto? Cruzarlo ¡Ah, el desierto! Ah, el cartelista famoso ¡Ah, otro atajo! Eh Igual... Es que igual desde la caravana mejor para llegar hasta aquí Ah, bueno, quizá Que nada para no pasar por la sala de espera... Bueno, probamos Oye, no está abierta la piscina Pero ese cabrón está ahí arriba Sí Sí, sí El puñetero No sé cómo se ha subido Una mina ¿Dónde está la mina? Mmm, es muy buena pregunta ¿Dónde está la mina? Creo que me faltaba un lado por ver en algún sitio Está gracioso Se mueve así ¿Para qué hemos visto poca cosa? Ah, este es el de la tarjeta de crédito Sí, que nos pide que le encontremos la tarjeta de crédito ¿No he apuntado eso? No, voy a apuntar tarjeta de crédito Puedo moverle Frío ¡Epa! O sea, está ahí dentro No, creo que... Creo que me está diciendo hacia dónde tengo que ir y la encontrará a él O en algún momento encuentro una pala, no lo sé ¿Me harán los dos? Pues... Pero vamos a... Yo me he apuntado tarjeta de crédito Ya que esto claramente está haciendo algo Vamos a mirarlo Sí Caliente ¿No será en el hueco de...? Sí ¿Por qué? Ah, fuck ¿Qué pasa? Ahora Encontrado, muchas gracias Hora de zampar hamburguesas Dame algo desgraciado No, hoy es el último huésped Yo creo que le voy a encontrar una hamburguesería Ah... Puede ser He abierto la piscina elato Ah, pues no Deja una valoración de tu hotel Era el que faltaba ¿Vale? Logro, empleadores Qué mono con sus burritos ¿Dónde está...? ¿Es este, no? Me encanta de arrochar en comida Sí, pero esperaba que no sé Que hubiera una hamburguesería o algo I feel you, sister I feel you Objeto torcido Aletas ¿Esto nos dejará nadar o serviría para otra cosa completamente distinta como el café? No lo sé Bonito día para nadar Prueba a ver A ver Muy útiles para nadar Ojo en aguas contaminadas Ah, si tiene un barril malamente Mola Pues vamos a probar la... Estaba el charco de agua en los portales Sí Vamos a probar Sí, agua contaminada, efectivamente Mmm... Mmm... Los portales estaban... En el... En la cabaña Había una cabaña en mitad de mar Ah, sí, es verdad, es verdad Puedes teleportarte desde el hotel a tu casa Sí Mmm... Directamente a la cabaña Te has pasado por tu casa, eres consciente Desde el hotel a tu casa y de tu casa al hotel Ah, vale, que es una escalera Creía que era otro portal Bueno, ahí va Eh... No era este, ¿no? Sí, era ese Sí, era pasando por aquí Y ahora... Recto 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 Pues venga Uh No puedo pegarle No puedo pegarle Mmm... Ah, pero en la caja Más probablemente... ¡Ajá! Uh, qué guay Pues voy a apuntar ¿Cuatro? ¿Tetáculos? Tentáculos por cuatro Y el charco de agua de los portales ya está Pues sí Pues este ya está Pues nada, a morirse En el templo secreto creo que también había agua Mmm... Mmm... Vale, templo secreto... Que se llega desde tu casa Bueno, no desde tu casa realmente Pero... Desde la caravana Desde tu casa vas a la caravana Y desde la caravana pues ya vas ¡Ah! Uh, puedes meterte en el agua donde el pavo decía que estaba calentita Es verdad Para que... Es meado Es meado ¡Corre pequeño Mimit! ¡Corre! Miren cómo corre ¿Derecha? Eh... Lo indicaban los carteles Creo que es más hacia arriba Gracias Gracias a nadie por el agua A ganarme el cartelista Este va dejando notitas Y ya como están abandonadas Bueno, pues ya la molía Por ahí Ahí Uy, ¿está otra vez este señor? No te distraigas Anda, ven a la zona Oiga, déjame ¿Cómo ven a la fábrica? Si tú no estás en la fábrica ahora mismo Déjame que haga mierdas Oiga Ay no, esto era lo de correr ¿Entonces es hacia arriba? El principio se verá Y en el final crecerá ¿Qué no era aquí? Pues entonces no hay nada aquí Porque lo otro son los tentáculos Es lo de correr Bueno, espera Igual no he podido pasear Claro, igual puedes ir nadando Por arriba Sí, pero que abajo es lo de correr Cuando tenga las botas De correr Está casi seguro Que la cámara tiene que servir para botas Igual que la regalda Y que igual consigas una pala ¿No? Porque Pues igual Mira, aquí Ah, no, es de esos Es de los que ya hemos conseguido Este supongo que no es De los que ya hemos conseguido Pues cinco Oiga, no la ha perdido muy lejos Que va a venir su madre A decir A que lo encuentro yo Aún ando buscando tres Bueno, pues han Ha servido venir Sí, sí Realmente ha servido Voy a marcar templo secreto Como que ya está No, porque falta esto No, porque falta lo otro Falta lo de correr Las aletas sí que están Y hacia arriba falta algo también Todavía no hemos encontrado la mina Y aquí era la mina Ah, ¿y sabes qué más hay que hacer? El principio se verá Y en el final crecerá No sé qué es eso Pero aquí Se puede hacer algo seguro ¿Sabes qué más hay que hacer Aparte de lo de la mina? No ¿Te acuerdas que hemos pasado Por una zona Que había una especie de islita Y en esa islita había un cofre Y tú has dicho ¿Quiero ir a esta islita? ¿Casa? Mira, una cosa que haría yo Se había ir para abajo Y como abajo hay mar Te metes en el mar Y miras a ver si puedes llegar a algún sitio Pero primero el cofre, ¿no? Que sabemos exactamente dónde está Vale Ah, pues no ¡Ah! Ahí, mira Que no hay hacia arriba, ¿no? ¿O qué pasa? Ah, no puedes Sí, sí, sí No, este es el que ya hemos conseguido Vale Así que ¡Ah! ¡Tiburones, tiburones! ¡Ah! ¡Fuck! Hay una escalera ahí Se llega a ese otro sitio Entiendo Y creo que el tiburón Te mata instantáneamente Me parece razonable Son unos hijos de puta Vale Hay que nadar hacia el oeste Esquivando tiburones Oeste, roca, sur Lo ha dicho Esto Asumo que esto Será desde el faro O sea, primero el cofre Vamos a por el cofre este Para arriba Vamos las cosas En el orden Si no, correcto No, porque necesitamos Ahí De ahí Ahí se llega desde el Vale, sube más En algún lugar Una mazmorra Una mina Desde ahí Ah, puedo nadar Sí Sí, pero es que no puedo subir a la roca Ahí No, a la roca no Pero puedes Puedes nadar hacia el oeste, ¿no? Sí, pero yo digo que lo de nadar al oeste Seguramente sea desde el faro Esta es la roca En la roca directa al sur Al sur está el faro Yo entiendo que es del oeste Desde el faro Y aquí hay una roca Entonces voy al sur ¡Uh! ¡Tentáculo! Vale, bueno, pero ya sabemos Sí, sí, sí Y eso es un cofre Y lo voy a marcar Tesoro tortuga Si tiene una llave Voy a ir desde esta playa No me voy a acercar a la barca Porque se me lleva Te hace el secuestro ¡Ah! ¡Fuck! Vale, hay que ir exactamente Por las pantallas que tocan Entiendo, entiendo No nos hemos puesto nerviosos Ha sido... ¡Ah! ¡Qué no! Y ahora... No, ahora al oeste Eso Y luego asus Yo no he dicho He dicho nada He dicho ya ahora Y además he dicho que no Me coartas La libertad de nadamiento Y eso es un... Soy yo otra vez Hay que disfrutar de la playa ¿Has dado ya con la moneda Ojo de la cascada? ¡Ah! Hay una cascada ¡Hay una cascada! Al lado de la mina Es verdad Es verdad Cascada Oiga, que no veo... Que no veo el cofre ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, cállese! Que no veo lo que hay Vale, ya está ¡Ah! Pues solo te queda una Que es la de la cascada Para las botas Sí ¿Eso qué es? ¿Lo otro que había ahí? ¿Eso qué es? Es una maca Ah, vale Vale, pues esto Arriba ¿Eh? Un remengüento ahí ¡Ja, ja! ¡A por las botas! ¡Qué ruido han hecho las setas a romper! ¡Bien! ¡Botas! 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 Me da tanta pena Cada vez que me voy a peñar, ¿eh? Encima tú lo matas con una alegría Un aborto en plan ¡Wue! ¡Sobre cinco segundos! ¡Que muera! Objeto comprado Calzado rápido ¿Quieres dejar de entrar en todos los sitios? En Barrena Que no me entero Lo dice la carta ¡Pero! Entras por la puerta Y está el dependiente ¡Hola, bienvenid! ¡Ploj! ¡Da igual! ¡Dame los zapatos! Y se va corriendo Pero por el amor de Dios Tengo muy poco tiempo Ya, bueno Pero también tienes muy poca educación Calzado rápido Este bonito calzado es todo tuyo Me he perdido las monedas Solo necesito tener Las monedas No dárselas Corre derrochando estima Muy bien Pues igual cuando entrabas Te decía Ah, eres tan rico Que te mereces estos zapatos Pero no los haremos nunca Estoy corriendo Sí, wow ¿No te han gustado Las escaleras que había dentro de la choza? Ahí van las escaleras Ah, los sótanos Quieres gastar 19 monedas Por un bonito corazón Ah, teletransporte El que faltaba Ah, te lleva a la tienda Viajero del mundo Si que vas desbloqueado Todas las cosas grandes Sí, pero esto no es un Te quedan guay Ay, qué guajos Gracias Ah, bueno pues Hay un señor nadando abajo Ah, fuck Nadando, ¿dónde? El que te decía El agua está calentita aquí Ah, es verdad Primero vamos a guardar casa Vamos primero al templo Vale En el templo no tenemos ahora mismo Correr Ah, claro, sí A ti no te gusta el puzzle de correr Es olvidado cada vez Corre Minit, corre Ah, que acelera Acelera cuando está mucho rato En línea recta Pero corre Minit, coño Ya, cada vez que giro Se pierde la velocidad Madre mía Madre mía, qué tensión Minit, por favor Corre Ay, mi amor ¿Por qué Minit no está corriendo? Minit, corre, corre 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 Que vea yo las volutas de humo salir Vamos Vamos ¡Cinco corazones! Ahora sí No, el templo no está hecho Pero falta lo del norte Sí Lo de la calavera Hace mucho que no nos pegan Así que realmente Vale, ahora El señor que nada No, el señor que nada La mina, la mina La mina, la mina ¿Qué querías que fuera a hablar con el señor que nada? Oye, porque aquí tengo apuntado campamento Es una buena pregunta ¿Qué es un campamento? El campamento ¿Dónde está la caravana? No ¿Por qué tengo yo apuntado campamento? Voy a tachar campamento Hay un cartel que pone campamento Ah, vale, igual eso Vale La mina Mina ¿Dónde estaba? Ah, coño, sí Es donde el... Este, básicamente Ah ¿No? Ah, no, esto es las fábricas son malas Las fábricas son malas Pues más aquí ¿Más hacia la derecha igual? Puede Ah, igual puedes recorrerte el... El desierto Bueno, sí, es que lindo Me voy a sentar aquí y luego vemos todas Mírale qué majo Pero corre, Minit ¿Y hacia arriba? Sí que es infinito, sí Creo que salvo lo del oasis falso Probablemente sea generación de estas Aleatoria Sí Pero si ibas hacia la izquierda Encontrabas el mar Hacia abajo a la izquierda O sea, que es de suponer O sea, el gol podría haber ido arriba En vez de a la derecha Hacia... Que hay como un mapa Yo iría al desierto Y luego del desierto iría a la izquierda Y bueno, eventualmente en algún momento encontraremos la mina No tenemos más remedio que encontrar la mina ¿Cierda? Vale, el mar Ahora me voy a tener el mar A ver cómo no te voy a ver Ah, es muy cierto Vale, o sea, ese mar está prohibidísimo Solo puedes ir por donde te indican Vale, entonces esto es infinito de verdad Yo asumía que no nos mentía Ya, yo pensaba que era infinito en plan Es muy grande Pero no infinito de verdad La verdad es que en un videojuego puedes hacer eso Vale, pues la mina Sí, tenemos que encontrar la mina Que además en la mina había agua Corre Minit Mueve esos pequeños píxeles Las serpientes son aliadas Aliadas Ven aquí Sí Oye, el desierto Ah, o sea, que era Vale ¿Les pego a las serpientes o no? Pégales Pues ya está, ¿cómo te has quedado? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Esto es lo que hacemos con los aliados ¿Cómo te has quedado? ¿Te ha gustado? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está? ¿Cómo se llega a la mina? La mina ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegar? A la mina ¿Cómo llegar? A ver, propongo Como título del video ¿Dónde está la mina? Mataril, eril, eril ¿Dónde está? Yo iba a decir que propongo Cortar aquí hasta que encontremos la mina Bueno O algo nuevo e interesante Pero en principio Que sepamos La mina Que tenga Qué drama Qué drama No están aquí los de Matarme Algo como el tío Pero igual porque ya has cogido todos los Bueno Oh Oh Qué churrada ¿Cómo has entrado? Para arriba De pura casualidad Está muy bien este juego A mí me gusta mucho Ah, espera ¿Hacia la derecha y hacia arriba? Mírala Ya hemos encontrado la mina Ah, vale, sí, vale Ok, no discuto ¡Bien, la mina! Estaba delante de nuestras narizas Todo este tiempo A ver, esto No se puede empujar desde aquí Puedo ir aquí Ah, mira Si esto no lo hemos... Mira A ver Ah, vale, sí ¿Dónde estamos? Ah, espera Aquí podemos Poner esto aquí No Pero igual podemos ponerlo En el agua Ah, mira Sube arriba Un momento En el agua En la cadena de montaje ¿Ves que está más baja? Igual puedes poner cajas ahí Sí ¿No? Mira O sea, sí Entonces no ¿Por qué se la llevará? Por eso Por eso quería ponerla aquí Porque está esto Que por acá Ahí Ah Creo que es eso Estaban los tornos esos Y parecían rompibles En poner cadena de montaje Vamos 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 Que no vamos Creía que habría Que podría hacer Otro agujero Pero ¿Por qué valoras Tampoco la vida de mí? Porque Resulta constantemente Pero aún así Da pena Pobrecito Mira sus morritos Ha sido mala idea No, porque se ha jodido El troca siempre Míralo Creo que sí O sea, creo que lo hemos roto Un poquito Un poquito más Pero es que se reinicia Esta caja igual No, porque no podemos Pasarlas de una Ah, mira Esta Va, hay que hacer pasar Esta de alguna forma Sin que se la lleve Lo tienes que empujar Hacia arriba Pues claro La pones en ese lado De la De la cinta transportadora No, por ahora Hacia arriba Ah, por abajo Vale Vale, vale O sea, las veces que más Me he suicidado Para este puzzle Y ahí metes la tercera Y Parada El cerdo ha sido detenido Ah, su Mi plan está funcionando Nada puede detenerme ahora Mojajajaja Pero que ya no estás Fabricando espadas Literalmente Hemos puesto fin a esto Morquiporki Igual Igual Ni iba a decir algo Importante Lo has pensado Me he muerto por el cero Ya, ya lo sé Ya lo sé Por eso he ido corriendo Para ahí Porque nos iba a decir algo No, porque quiero decir Rápido la Ah La Ahora Ahora lo sabremos Cuando volvamos Antes decía Yo creo que por aquí Igual llegamos antes Sí, venga Rápido Antes decía Rápido Deten la parte izquierda Y ahora que hemos detenido La parte izquierda Asumo que nos pierdo algo más Por ahí Y ahora Por ahí Cuidado, cuidado Bájate ¿Qué es? La espada en el mecanismo En este mecanismo ¡BOMA! ¿Y ahora? Habla con él Me quedo sin espada Clavada Agua, rápido Oiga Tengo que ir a buscarla ¿Y te da tiempo? Antes no hemos abierto Como un atajo A algún sitio Desde aquí Me suena a haber visto Algo Me tiro yo Venga Sí, el túnel El túnel que hemos hecho A la caravana Estaba en la mina Pero no recuerdo exactamente Dónde Te has dejado la espada en la fábrica Recuperala Amigo Pues nada Pues ya está Y el agua no la puedes traer tú Rana de las raras Que la tenemos que hacer todos nosotros ¿No os podéis mear en el mecanismo o algo? Son ranas Yo no sé cómo mean las ranas Fuck Ah, muy fuck Fuck Plenty of fuck Pero por el otro lado Desde el... Tengo que venir por la sala de espera O igual por aquí Por la sala de espera Venga Hacemos esto Ah, no Ah, está contaminado A ver No tenemos Espada Ah, tengo que romper el Tengo que romper el jarrón Creo Estoy pensando Que tengo que ir por aquí Ah, no Porque no puedo romper esto Claro O sea, tengo que venir por aquí Tengo que dar toda la bolsa Hijos de... Cabrón Oh, la cabronía está siendo hecha, eh Es el peor puzzle de todos Pero por qué nos hacéis esto Qué horror A nosotros específicamente Uy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ayúdame a salir de aquí? ¿Mega espada? El logro inspector de seguridad ¿Qué acaba de pasar? ¿Esta maldita? ¿Esta maldita? Es de espadas condensadas en una No sé para qué sirve esto Está yendo al revés ahora estos Ahora no? ¿Cómo ahora no? Que no le pegues ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues pegarle a él Ah, en plan Con esto Con esto Sí puedo detenerle A partirle la cara al señor Es que la cosa está Que ya hemos detenido su plan O sea Bueno, eso él no lo sabe O hace como que no lo sabe Está a punto de explotar ¿Qué haces? ¿Estarte para detenerme ya? ¿Moha zaja? ¿Y pegarle a la fábrica? ¿En sí mismo? ¡Wow! 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 ¿Qué le está pasando? ¿Por qué tenía tan... ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es un... ¡Es un boss! ¡No! Tienes que pegarle a sus espadas Hay, usar la caja para... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y los tiempos! No me he acordado del tiempo ¡Hostia, qué guay! ¡Ah, me lo he guardado! O sea, estoy literalmente En una lucha de boss No he esperado que en este juego Hubiera luchas de boss ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Pues que me ha dado el suelo! Sí, o sea... Mueve las manos Y cuando mueve las manos... ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que no, es que no puedo! ¿Pero qué es esto? Estamos jugando Undertale ¿Qué está sucediendo? De hecho, ponía... Cuando lo he comprado Juegos como este El Undertale A ver... ¿Vuelves a empezar desde primera fase? ¡No! ¡Ah, ahí está! ¡Madre mía! Bueno, no es que guardan... Son cabrones Pero no es que guardan las fases ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha convertido en...? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Tiene un hueco! ¡A ver! No sé si pretenden que pasar por el hueco Me parece a partirle o pasar por el hueco No... ¡Ay! ¡Madre mía! Pero te está yendo... Picadillo de vlog ¡A ver si me dejo! Ahí tengo que... ¡Au! ¡Ah, vale! Se acelera y se desacelera ¡Au! ¡Bien! Tienes que romperle el escudo ¡Sí! ¡Me quedan dos! ¡Vuala! ¡Ánimo! ¡Ánimo que queda poco! El escudo tiene vida ¡Au! ¡Au! Y cuando te da una guaya Como que el escudo se atrapa en el cielo Pues nada ¡Joder con el...! ¡Oh! ¡La espada! ¡Espada rota! Pero ahora ya no tengo una mega espada Bueno, pero no necesitas 5 millones de espadas compensadas en una No tienes nada que compensar ¡Oh! ¡Qué película que sigue teniendo la gorra! Me gusta mucho que se ha convertido En básicamente El pano del Juego de Tronos Pero con gorra No hay contador ¡No estás maldito ya! ¿No? Vaya, totalmente inútil Pero sí que estoy en una mega espada Sí ¡Qué silencioso todo! No tienes vida tampoco No No quiero pasar por ahí ¡Qué siniestro! ¡Bastante! ¡De repente ha cambiado el juego! Se acaba la música y todo Estamos en la fábrica Seguro que tenemos que intentar salir de la fábrica Sin morirnos quizá Vale Ya, ya un punto de día Bueno, pues tocará ir por ahí Sin tensión, sin tensión No, y no parece que te has que ir Ni por ahí Es que no hay más Pues tú tienes que morir Pues igual sí Igual te has muerto para siempre Porque has roto ¿Se ha terminado el juego? Oye ¿Cómo? O sea, no están saliendo los prompts Pero Pero tengo O sea Parece que se ha ido el El HUD Se ha ido Pero sigue existiendo Igual es porque está la espada rota También te digo Es que Aquí hay un Filo No Pues yo no veo Ningún otro camino Vale La cosa del agua Los ordenadores Que no puedes interactuar con ninguno Baja a ver Un momento Ahí no hay más Que restitos de espadas El váter Pues sí ¡Wow! ¡La has tirado por el mate! Nos hemos pasado el juego 119 intentos 61% recogido Me parece maravilloso Me parece mítico Me parece Me parece increíble 100 minutos 100 minutos Y nos hemos pasado un juego ¿No estás súper orgulloso de nosotros? Yo estoy súper orgulloso La verdad es que ha estado muy bien No vamos a hacer 100% ¿verdad? No No Claro que no No 100% Entonces sí 100% no ¿No? ¿Tengo que hacer algo yo aquí? 100% no ¿Cómo que actores de doblaje? Eso es Eso lo ha tenido que hacer alguien ¿Te crees tú que Se hace solo? Devolver digitado Me gusta mucho Es muy buen juego Sí, la verdad es que está muy bien Si en todos lo hayamos chafado Porque ahora no podéis jugarlo vosotros Y vivir la magia del descubrimiento Espera, ¿qué? No lo sé Can I pet the dog? Pues nada, a dormir Ay, qué mono, Minit Durmiendo en vez de muriéndose Que un poco es lo mismo Es el mismo gráfico Pero respirando Segundo intento desbloqueado ¿Tú sabías esto? No Ah, vale Porque parecías muy satisfecha Estoy muy satisfecha Parece que va a haber más partidas Después de esto No, no No, hombre, no Va a haber más partidas Desbloqueado O sea, despide el vídeo Despídelo Despídelo Esperamos que os haya gustado Esta Completación Sí, es una palabra Completación Completación es una palabra Que hayamos completado el juego En el siguiente probaremos La nueva partida Plus No sé exactamente qué pasará Y lo descubriremos juntos Hasta la próxima Adiós Adiós